Anunciamos la votación hoy en el directorio de la OCE de la primera etapa de la construcción de redes de saneamiento en localidades del interior. Esta primera etapa va a significar una inversión en el entorno de los 280 millones de dólares. Se va a llegar a 61 localidades del interior de los 18 departamentos. Esto va a insumir mano de obra directa de aproximadamente 2.000 personas. Y una vez aprobada esta iniciativa privada con muchas modificaciones, muchas idas y vueltas, esto requirió, y esto quizás sea para los más técnicos, analizar cada localidad, la topografía de cada localidad, el saneamiento preexistente o no en esas localidades. Después de todo ese trabajo, se llega a esta primera etapa con 61 localidades. Se va a llamar a licitación sobre el mes de febrero. Recordarán que esta iniciativa también estaba vinculada a otra muy importante de la OCE, una similar cuantía económica como es la toma de agua de Arasatí.